Hola gente, muy buenas a todos, acá Gianluca en un nuevo video en este caso el unboxing de estos parlantes para computadoras si, no tiene nada que ver con el armado que estuvimos haciendo en realidad si, va a ser para esa PC pero va a ser con un video aislado porque ya es periférico no interfiere en ninguna cosa de performance de la PC así que bueno, es un par de parlantes marca Logitech como ven, es el modelo S150 de 2,4W, se alimenta por USB ahí vamos a ver, y le hago el unboxing juntamente porque puede haber gente que le puede interesar cuando se puede usar tanto en notebooks como computadoras de escritorio si vemos un poco de especificaciones, dice que tiene controles fáciles facilidad de uso en realidad, tienen volumen, silencio y se encuentran los dos en la parte de atrás del parlante así que ahora lo vamos a chequear un poco mejor tienen un diseño slim, por lo que dice ahí, diseño compacto así que imagino que serán fáciles de transportar son livianos, como dice ahí y una cosa más, es que el audio de alimentación va por USB no tenemos que meter jack de 3,5 milímetros ni nada todo por USB, así que bueno, vamos a abrirlo y vamos a chequear esto mismo vamos a sacar la pegatina esta para poder abrirlo bueno, ahí se rompió un poco la cajita pero no pasa nada así que vamos a abrirlo y ver cómo viene bueno, acá ya tienen un par de instrucciones hasta de uso como ven ahí, que se ve cómo se mutee cómo se sube el volumen muteamos en el medio y tenemos, para subir y bajar el volumen en el parlante cuando se conecta por USB y va a la PC ni más ni menos o sea, bastante plug and play sin ningún drama acá tenemos el cable tenemos acá bueno, creo que es garantía esto esto que tenemos acá también creo que es lo mismo o sea, no mucho más vamos a sacar los parlantes yo pensé que iba a ser más liviano pero bueno bastante bien bueno, acá lo tenemos como ven están los dos unidos a un mismo cable así que no es que son independientes o sea, obviamente derecho e izquierdo van a un mismo cable y va a USB así que acá tendríamos el izquierdo como ven bastante normales simples no tienen mucho más son algo dentro de todo económico marca Logitech vamos a ver un poco papelito para que lo vean como que no tiene mucha complejidad ahí tienes como la espumita la telita porque no sabes el parlante la música habría que ponerlos y testearlos así que lo vamos a hacer luego esto lo ponemos por acá listo y vamos a ver el otro y ver el tema de los controles porque si uno controla el otro ya como el esclavo por así decir lo que era conectado y nada más acá sacamos y es igual al otro pero con controles por la parte de abajo que es lo que vimos antes esto si es un poco más pesadito porque imagino tendrá la mayoría electrónica estará en este parlante pero por lo demás en diseño es igual así que ahí tenemos como ven subir y bajar volumen mute bueno tiene un buen clic ahí dice digital imagino que sea audio digital porque viene por USB así que imagino que se escuchará bien por atrás no tenemos más nada tampoco vamos a poner de vuelta el film este después estamos acá cuando lo probemos pero después de ahí tenemos la unión del cable que va directamente a USB si quieren se le saco la bolsita pero la verdad es que viene solamente encintado como vemos acá va a una unión de cable en Y o sea del parlante principal salen dos cables uno que es el USB y otro que es el cable de este parlante o sea no tiene más USB plug and play así que bueno lo que vamos a hacer ahora es conectarlo y ver como se escucha yo le digo se escucha bien normal se sienta un poco de bajo aunque sea así que bueno vamos a testear que onda y vamos a escuchar su potencia bueno gente acá ya estamos listos para colocarlos en la computadora si traje la notebook para directamente hacerlos más rápido vamos a enchufarlo como ven es solamente USB y una vez enchufarlo se prende esta lucecita donde decía digital se va a encender en naranja luego bueno es que si tocamos el volumen de esta parte al ser digital que pasa nos cambia el volumen de Windows como están viendo ahí podemos mutear con el en medio y subir y bajar desde acá el volumen de la computadora no es que los parlantes tienen un volumen individual y aparte la computadora que es mucho más lío así directamente lo subimos de la computadora entonces vamos a poner una canción obviamente sin copyright para que puedan escuchar un poco su audio obviamente el sonido y el volumen de esto está arraigado a lo que tome el micrófono porque es muy muy difícil que se escucha como se escuche en la realidad porque justamente estamos atrás de una cámara y un micrófono es muy complicado así que bueno estando ahí al máximo vamos a escuchar un poco su sonido que se escuche un micrófono ¡Suscríbete al canal! Yo también lo escucho por primera vez y la verdad que pensé que iba a sonar un poco más fuerte, aunque no, suena mal ni se escucha despacio en sí, pero se podría escuchar un poco más fuerte. También como les decía, está arreglada la potencia también del USB y no es que va conectado a la corriente ni nada, directamente tenemos el voltaje desde acá, así que tampoco podemos pedirle tanto, pero bueno, no se escucha mal, no tiene mala calidad y si ustedes están escuchando lo de frente y lo giran hacia un costado, van a escuchar un poco menos, porque sale directamente muy frontal el audio y ahí ya como que empieza a direccionarse hacia otra dirección, entonces es más complicado estar escuchándolo, entonces la idea es ponerlo de frente y bueno, tiene el volumen que tienen básicamente, no les puedo explicar en decibeles porque no tengo para medirlo y tampoco se van a poder dar cuenta del todo por micrófono. Pero bueno, suenan bien, tienen buen sonido, tampoco le podemos pedir mucho porque están bastante económicos y son parlantes estándar la verdad, tiene su buffer, no tiene nada, así que por el precio que tienen la verdad que están bastante bien y cumple su función, que es lo que hay que hacer, es escuchar algo un poco más fuerte o abierto, para así decirlo, en vez de tener unos auriculares. Así que bueno gente, básicamente esto es el sonido, se escucha bien, yo le hubiera puesto que se pueda escuchar un poco más fuerte, algún amplificador más, algo por el estilo, pero se escucha bien eso, no hay duda alguna. Así que bueno gente, espero les haya gustado el video, nos vemos en el siguiente, adiós.